Hola a todos, bienvenidos a la barrigada, les saludo si Wukum No pasa nada, no pasa nada, no, 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 no Veo, chequeo por allá Chequeo por allá, amigo Uy, amigo, que intenso, amigo Niño Subruchiti, subruchiti Niño, niño Chequeo esta aérea, sepárense Oh, tengo una flecha Uy, ya te salgo, neciti ¿Para qué es, ves, cabrencio? ¿Alguien hago algo? Uy, con chi Muy bien, todo despejado Oh, miren como quedo Chiti Chiti Niño, niño Lo tengo, hola, miren que engasado Vamos Los niños van a poder ver películas esta noche ¿Dónde está ese laboratorio? Está afuera en la Universidad del Este de Colorado Vayan grandes cuenos Ellie, bájate de tu caballo Se va a ir en el caballo Digo El caballo se va a regresar Tú te vienes de aquí con eso ¿Qué estás haciendo? Tu esposa me asusa No quiero ir No quiero que venga después a buscarme Lamento robarme el caballo Regresa al pueblo, aunque sea Lo discutiremos No, ya, 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 ya Lo tengo resuelto La Universidad del Este de Colorado ¿Y cómo encuentro el laboratorio? Está en el edificio de ciencia Se mira como un edificio de vidrio No, de espejo, que diga No podrías perderlo Toma cuidado de tu esposa, eh ¿Hay lugar para ti aquí? No Estos lugares Así que en estos lugares La gente vivía aquí y estudiaba Estudiaba, echaba fiestas Encontraban ellos mismos Se daban cuenta de que querían hacer con su vida ¿Cuántos crees que había aquí? ¿Cierto? Tengo que reconocer que Se necesitaba un montón de gente Para hacer esa operación ¿Crees que había otra gente de mi edad? No lo creo Suena como los corredores Quédate con el caballo Yo voy a chequear ¿Estás seguro? Sí, no quiero que se nos escape corriendo Oh, podemos rodear por acá Miren, no sé Ah, sí, una, 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 una Por andar vigilando Mira El pago por Estar jugando al vigilante Te moriste, chichi ¿Será que? Se entera de mi presencia Oh No se enteró Oh, ahí hay otro No lo había visto Están bien, bien, bien esquineados Oh, le dio la vuelta No sabía que se podía hacer eso ¿Qué dice Chitito? Fresco por aquí Oh, vieron cómo le dio la vuelta Inagresivo el muchacho Oh, miren cómo le dio la vuelta Oh, no, esa no le dio la vuelta Le dio la vuelta a esos narices Muy bien El motor sierra Bien, ese es golpe crítico Y sí ¿Qué de ti? ¿Qué hubieras querido ser? Cuando era niño Cuando era niño Hubiese querido ser Un cantante Cállate, es necesario Canta algo No, no lo voy a hacer Vamos, no me voy a reír No lo creo Juelito Juelito, mira Oh, malusión Deja de distraerme, maldita Vamos, otra vez Intenta con esa puerta Se va a poder, no te agotes Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oh, y andan luchitos Ni se escuchaban antes Aunque lo bueno son clickers Y es novena ¿Saben que lo malo son clickers? No los puedo matar Con sigilo Ay, escuchan eso Ay, hay un bloater Saurio, chete Saurio Eso es ciego Eso es como un clicker Eso es ciego Solo me tengo que ir Solo eso tengo que hacer Ay, Dios Eso está tapado Ay, Dios No lo quiero apagar No lo quiero apagar Oh, oh Me escuchó Abrito, rápido Abrito Te lo ordeno Carajo Ya nos vamos Ya nos vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vamos para afuera Ya todos tranquilos Y sojuelito Estás bien Estás infectado Estoy bien Se va solo Se va solo Se va solo Se va solo Eh, se va a salir de cara Compadre Bueno, no era lo que tenía en mente Pero vaya Tremendo imbécil Eh, hola Miren toda esa cantidad De paneles Qué tecnología Están buscando por las luciérnagas Todas de afuera Sí, no me digas Estoy muerto O lo estaré pronto Me tomé un tiempo Para reflexionar Hermano Hubo años En los que sentimos Que estábamos por allá Era algo Maldito asunto Era una enorme pérdida De Dejaré de hacer esto Buscando a los demás Todos ellos Han regresado Al hospital Saint Mary En Saint Lake City Los encontrarán allá Intentando aún Salvar al mundo Suerte con eso ¿Sabes dónde es eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Es decir, a caballo ¿Qué? ¡Oh! ¿Fairflies? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ah! Le gusta estorbar a la patoja ¿De qué? De... No, no quería balas De esas Digo, te la harán Quiero traer balas ¡Ah! ¡Oh! Se metió detrás de balas Una escopeta Y esa onda Y su Ese sí Quiere pasar adelante Las ganas de estorbar Que tiene zapatos son increíbles Oye amigo, tranquilo amigo Tranquilo amigo Me hagan balas no Bueno pues si jularan Oh falle Pero no falla la segunda En este se trata de la precisión Pobre diablo Eli es tuyo Eli Ahí viene, ahí viene Vámonos Eli antes que corra por acá ¿Qué se hizo? Ah, está muerto Vámonos Eli No te vi Vámonos, vámonos Oh Maldito seas Comence, comence, comence Te morí chucho Oh, oh, carajo Se rompió Ah Oh No Oh, carajo Oh, cielo Oh, y ahí ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué? Muévete Necesito que me jales Bien, está listo Algo uno Algo dos Algo de la estrella Oh, carajo Oh, solo ve así El maldito caballo Muy bien, muy bien No ve a nadie Oh, vámonos Vámonos Eli, maldita Me la hiciste difícil Toda esa partida Eli Que te pares Y terminamos todo esto ahorita Oh, ¿cómo vamos? Muy bien Te encargas ¿Puedes encargar de la ventana? Por supuesto que sí Oh, chico Esto Muévete Hola, miren cómo lo mueve con la pistola Bien, quédate aquí Voy a flanquear a ese idiota Oh, este Eli, me he inventado un disparo ahorita Pero Me arruinaste la partida Ya son mis amigos Ya los que mataste Solo hay que hacerlo a las malas Oh Oh, bueno Oh, ¿qué pasó? ¿Te mataron? Oh Qué bueno Qué bueno Oh, cielos Tenemos que sacar de aquí Ven, ven Apóyate No, no, no ¿Puedes caminar? Sí Entonces camina Maldita sea Inútil Te juro por eso Si te saco de esta No sé qué rayos Ah, sí Si te saco de esta Vas a cantar para mí Ni lo sueñas Caminen, caminen, caminen Oh Oh Oh, caballo Pero qué carajo Oh, carajo ¿Puedes subirte? Of course ¿Qué estamos en el modo película? Ahí está Of course Of course Vamos Uy, qué haces Lleva esto Niña Creo que estamos a salvo Bolito Oh, carajo Oh Bolito Pinchero Tienes que decirme Qué mejor